Presidente, le doy la bienvenida por supuesto a mis vecinos de Benito Juárez, muchas gracias por estar aquí y es lamentable que los panistas que hablaban hace ratito de legalidad no se encuentren presentes para escuchar este punto de acuerdo. Le solicito que por economía parlamentaria el cuerpo del presente punto de acuerdo se inserte íntegro en el diario de los debates para que pueda ser consultado. Diputadas y diputados, el motivo de mi presencia en esta tribuna parlamentaria tiene que ver con que los legisladores de Morena hemos denunciado en reiteradas ocasiones ante esta soberanía y en otros foros sin que ninguna autoridad termine por hacerse responsable. Me refiero a las construcciones irregulares e ilegales y particularmente a las que se ubican en la Alcaldía de Benito Juárez. No podemos entender por qué pese a las múltiples denuncias y solicitudes de atención que han presentado los vecinos, al anterior delegado y al actual alcalde y que ninguna otra autoridad de la demarcación ha dado respuesta a sus inquietudes y atenderlos. Solo por citar un ejemplo y para contextualizar el tenor de este punto de acuerdo, está la obra que se ubica en calle Saturnino Hernán número 127. Ahí un terreno con uso de suelo habitacional para construir hasta tres niveles y cuatro viviendas, se está construyendo una torre que a la fecha llega a los 11 niveles y en la que con bastante claridad se puede apreciar que se han construido cerca de 50 departamentos atropellando así los planes de desarrollo urbano, las disposiciones de uso de suelo y también es obvio que los desarrolladores han mentido ante las autoridades al declarar con su registro de manifestación de construcción que todo se encuentra en apego a la ley. Cuando existen documentos en poder de los vecinos que se adjuntan en este punto de acuerdo, que dicen lo contrario. Esta obra fue clausurada en agosto pasado y tan solo 30 días después de manera inexplicable se retomó la construcción, siendo que la única forma posible para su continuación hubiera sido la modificación de las normas de la construcción vigente, lo que por supuesto no ha sucedido. Así que compañeros y compañeras diputados, les pido su voto a favor de que se haga un llamado a las distintas autoridades indicadas en este tema tan sensible para los habitantes de nuestra ciudad para que se informe y atienda con urgencia esta situación de este predio irregular, que de una vez por todas detengan esta construcción que están poniendo en riesgo la seguridad y la calidad de vida de las personas que viven en Benito Juárez. Los puntos petitorios del presente, primero, se exhorta al titular del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias emita un informe pormenorizado de las irregularidades presentes en las diversidades construcciones que se ubican en la colonia San José Insurgentes de la Alcaldía de Benito Juárez. Segundo, se exhorta al titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Ciudad de México a que en el ámbito de sus respectivas atribuciones y competencias verifique la legalidad y en su caso suspendan las obras irregulares e ilegales que se encuentran en la colonia San José Insurgentes de la Ciudad de México. Tercero, se exhorta al alcalde de Benito Juárez, licenciado Santiago Tawada Cortina a que en el ámbito de sus competencias y responsabilidades investigue y responda a los vecinos y a las vecinas también a esta soberanía y en su caso suspenda de inmediato las obras irregulares e ilegales que se encuentran en la colonia San José Insurgentes. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputada. En términos de lo dispuesto por el artículo 101... Gracias, diputada.